La producción que pudiera por ella misma establecer con el público una relación directa. Esa es una de nuestras preocupaciones mía y al interior del grupo de Recherche con el cual trabajo en París, justamente de tratar de romper ese gran divorcio que existe entre el arte y el gran público. Es decir, no por falta de capacidad del público de apreciar ciertas cosas, sino porque el arte, hasta un cierto punto de vista, nosotros lo veíamos encerrado en una producción, si usted se quiere, estaba dedicada a un cierto núcleo muy especializado de una cierta clase social bien reconocida. Entonces, me parecía absurdo tratar de elevar el público a apreciar ese arte que estaba... Gracias por ver el video.